Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y esta vez otra vez de un sismo. Bueno, en si no es un sismo, es un terremoto. Justamente la misma fecha de hace 32 años. 19 de septiembre de 1985, un terremoto sacudió a la Ciudad de México con grado de 8 grados. Hoy se repite lo mismo en Morelos fue el epicentro con una escala en Richter de 7.1. Puebla, Morelos, obviamente, la Ciudad de México y la escala se vieron afectados en eso. Los primeros mencionados sí fueron afectados grave en escuelas, en cualquier parte. En las calles hay un pánico, eso sí hay organización por parte de las autoridades. Y eso es lo que nos gusta de México, que todos nos apoyamos. En las noticias se vieron como gente que ni siquiera son vecinos, ni siquiera viven en esas zonas, ayudaron a quitar escómodos. Hasta ahorita llevan más de 139 muertos, más de 40 heridos y son heridas de gravedad. Piden donar sangre, piden donaciones en alimento, en instrumentos de hospital. Y pues, ¿qué más? También aquí en la escala se derribó una cúpula de la iglesia de San José. Toda la iglesia está con partituras o apartadas en las paredes, en ventanas. Y lamentablemente esa torre, esa cúpula, se derribó. La otra está bien, pero también tiene las mismas partituras. Eso en la escala fue lo más grave que hasta ahorita está circulando por las redes. Y ya fui a confirmar, incluso están pasando un video. Y septiembre para mí es un mes que es muy especial. Pero en septiembre me pasan muchas cosas. Ahorita pasó lo de los dos sismos, bueno, los dos terremotos, el de 8.2, 8.1, ya no me acuerdo bien, que fue en Oaxaca. Ahora, en la escala, yo estaba en la escuela. Fue muy feo. Gracias a Dios y gracias a la buena organización de la escuela, pudimos salir todos a salvo. La escuela hasta ahorita no se ha reportado nada, pero cuando estaba en lo del sismo no se vio afectada. Solo las cámaras y postes se empezaron a mover, pero de ahí no se despegó nada. Y incluso se suspendieron las clases hoy y mañana. También mandó un comunicado, lo del gobierno, que se suspenderían hasta el nuevo aviso. Pero, pues, quién sabe. Hasta ahorita confirmado es el 19, que es hoy, y el 20, que es mañana, obviamente. Septiembre, como les digo, fue, es un mes muy especial, por eso, por los dos terremotos que me pasaron en este año. Y hace un año, justo, bueno, 10 días antes, se cumpliría un año, debido a que he subido la inundación en escuelas. Entonces, yo no sé qué pasa, el mundo está muy afectado, y México lo siente más que nunca. El apoyo se ve, pero también hay actos de delincuencia, actos que no van con ciertas normas que tenemos nosotros, o bueno, o algunos, en nuestra cabeza. Que incluso, viendo las noticias hace unas horas, decían que las asaltaban. Aprovechándose de esta situación, esa gente, se aprovechaba y empezaba a asaltar a la gente que estaba en las calles afuera. También se aprovechaba de que nadie estaba en sus casas, y empezaron a saquear. Por eso, balcos, tiendas departamentales, empezaron a cerrar todo. Pero, claro que también hubo un derribo, hubo derribos. No se vale, eso sí no se vale, voy en contra de eso. No puede ser posible que, viendo la situación en la que están, varia gente, muchas familias, muchos niños, incluso, se aprovechen de esa situación. No cabe en mi cabeza, ¿cómo puede haber gente así? Se dijo también de una escuela que se cayó. Hay niños atrapados, chavos atrapados. Unos niños de quienes sí alcanzaron a salir, los demás se están comunicando y están viendo las noticias a ver qué pasa. Como les digo, van más de 140 muertos. Hasta ahorita, por lo que sé, aquí en Tlaxcala no se ha reportado nada de muertos, nada de heridos. En lo que sí son en Puebla, Morelos y la Ciudad de México. Este, ¿qué más que aumentar? Es que es muy difícil. Justamente hace 32 años le ocurre eso a México y hoy otra vez vuelve a hacer lo mismo. La Tierra como que dice, recuérdenme, recuérdenme esta fecha, 19 de septiembre. Se hizo un simulacro en varias escuelas, incluso creo a nivel nacional, que es oficial, que tenía que ser a nivel nacional. En ese momento en el que varias vidas se perdieron, a las 11. Y justamente horas después, sucede esto. Parece como si estuviera previsto, como si estuviera planeado, pero no, fue pura coincidencia. Fue pura casualidad, incluso. Varios youtubers ya subieron este tema, pero pues, yo también les trato de explicar cómo lo sentí. Hoy estoy hablando a la cámara sin guión y director, como lo suelo hacer siempre en mis videos. Claro que sí, informándome bien. Y dicen que se espera una réplica o incluso otro terremoto más fuerte. Pero el primer temblor o terremoto, como lo quieran llamar, fue circular. Este fue como horizontal, moviéndose así. Y el próximo se espera que sea vertical, que las ondas sean así. Este sería el más fuerte, el que podría sacudir a esta nación. Solo espero que Dios nos proteja y que con la humildad, con el compañerismo, con esa amistad que nace entre nosotros los mexicanos, nos apoyemos. Y apoyemos a los que están damnificados. En varios puntos de la Ciudad de México, lo que pasó hace 32 años, vuelve a pasar hoy. Incluso sería en la copia exacta, como si fuera una fotografía, pero después de 32 años. Varios puntos que fueron afectados, y que fueron afectados de la misma manera hoy, fueron afectados hace 32 años. ¿Qué más? Solo eso. Quiero informarles. Que como estoy, estoy bien. Ahorita con gripa y tos, pero... No sé, me siento confundido, me siento con agonía. Me siento con tristeza. De estar acá. Por mí, yo pudiera ir a Ciudad de México. Pero también nos recomiendan salir a la... No salir de nuestras casas. Y si salimos solo para cosas importantes. Porque... Hay que mantener la seguridad. Y hay que protegernos. Pero... Puebla, Morelos, Estado de México. Y anteriormente, Oaxaca, hace 12 días exactamente. Están damnificados. Y un apoyo sería lo mejor para ellos. Yo... Hasta ahorita no tengo nada. Pero me gustaría hacerlo. Hoy... O viajar incluso. O cuando esto... Se medio normalice. Se podría decir. Ir a visitar. Ir a visitar varios puntos. Que sucedieron hace... Horas. Que están dañados. Y... Nada más. Muchas gracias. Y... Nos vemos en la próxima. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.